3, 2, 1, ¡va! Ahí va Patricio paró y con la presión... ¡Apúrate, apúrate, apúrate, Patricio! ¡Ostia, acaba de batirlo! Sube, violentamente. 17, 18 segundos. ¡Apúrate, apúrate, Patricio, apúrate! Se va a lanzar Patricio, se lanzó. Allí viene el pato. ¡Atención! ¡Fuera del círculo! ¡17! ¡Fuera del círculo! Mira la repetición. A ver... Permiso, sale ahí Hugo. Hay que ver la repetición. No, mira, mira dónde has caído, Patricio. Ya hemos hablado mil veces de ese salto, Patricio. Si no cayó en el círculo en la repetición, no tengo nada que reclamar. Sí, sí, sí. Aparte, dime, dime. Ya está claro que no va a valer su punto, es obvio. Pero es la décima vez que hace eso. No es para sentencia tampoco. Rafa, Patricio, por eso la hizo una vez, le dijeron que no lo vuelva a hacer y ahorita lo ha hecho de nuevo, pero me imagino. Pero, Rafael, eso es... ¿Perdón? ¿Qué dice, Pia? No midió bien. No midió bien. Esa va a ser la justificación ahora para que hagan... Pero no vale, ya. Yo más allá de que creo que no... Si midió o no midió, creo que es simplemente las ganas de ganar y él ni siquiera ha visto el bull. O sea, ha llegado arriba y ha saltado. No, sí entiendo. O sea, entiendo tal cual. Pero Austin también podría hacer lo mismo. O sea, Austin se mide para no pasarlo. No estoy reclamando para que me den el punto. Está bien el punto, es para Austin, porque él definitivamente salta al borde donde han dicho que no está. A lo que voy es a Rafael. ¿Qué quieres hacer? Sentenciarlo, suspenderlo, porque saltó un poquito más lejos. Van a esperar una tragedia para después tomar providencia. ¿Sabes qué, Rafael? No, porque es verdad. Ayer Alejandra saltó muy peligrosamente. Ustedes no hicieron nada. Es la tercera, cuarta vez que le hace eso. Eso es para sentencia, por el amor de Dios. Gracias por tu preocupación. Sí, sí, muy preocupado. Yo fui sentenciado porque tiré la picha. Ahora, tiene una cosa. Austin cayó dentro del círculo, pero adelante. O sea, tampoco ha caído del centro. No, pero cayó en el centro. Ya fue por eso. Pero tampoco ha podido medir mal y caer afuera. Pero no pasó, pues, pía. Bueno, ha podido, pues. Si mi abuela no estuviera muerta, estaría viva. No, tío, también te estoy manifestando mi preocupación. Patricio, ojo. Patricio cae medio cuerpo dentro del círculo y medio cuerpo fuera. Una pierna y un piecito. Bueno, está bien. Es punto para las cobras y ya está. ¿Qué querés decir a ti? No, no, este, que yo no salté. Salté dentro del círculo y decirle a Patricio que un punto jamás va a valer más que tu vida y tu integridad. Así que que te dé bastante cuidado. Nada más, solo eso. Gracias, Austin. Yo creo que eso es clarísimo. Creo que eso es lo de menos. Yo creo que uno no viene acá con intención de lesionarse o querer golpearse o mucho menos causa una tragedia, ¿no? Yo creo que es parte de la adrenalina, parte de la competencia, parte del enfrentamiento con un rival que uno quiere ganar y uno no puede medir las consecuencias. Me dice producción que ya tenías esa advertencia, que no puedes cometer ese tipo de cosas. Mati, tú quieres que lo haga intencional. Así me advirtan 20 veces, una 21ª vez me puede pasar. Entonces, mejor a mí no me pongo en ese tipo de competencias porque yo creo que mi venencia me puede jugar en contra. Y no diciendo que está mal, pero yo trato de cuidarme, obviamente. Yo no quiero salir fuera de la colchoneta porque quién se va a lastimar acá soy yo, quién se va a haber perjudicado a mi familia. Yo, no ustedes. Entonces, yo creo que... Producción, ¿podemos hacer que Patricio ya no juegue más, por favor? Porque no se puede... Matías, ¿se está burlando? Es que no se puede controlar, ¿está bien? Matías, me sancionaron ayer porque tiré una ficha donde ni había gente. No, 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 no. Me tiré una ficha al costado. No, no, no. No había nadie y me sancionaron. Empujaste al competidor. ¿Por qué crees que eso no es para sanción? Vamos a seguir cuidando, arreglando las cosas. Te fuiste de set y te perdonan la vida, Rafaela. Ya, Mati, no. Las cositas como son, pues. ¿Qué pasa, Fabio? No, yo solo quiero dirigirme a la producción ahora que me están escuchando y decirles que a mí, por cosas más tontas, me han dado este equipaje de naranja, ¿vale? Lo dejo ahí. Muy bien. ¿Dónde están, Nicolás? Punto, entonces, para las cobras. Ahora es turno de mujeres. Ojo. Si no salta una sentenciada, el capitán rival sentencia a uno que no tenga sentencia del otro equipo. Vamos. Y... Porchela. Alejandra. Alejandra. Macarena, ¿puedes jugar? Puedes jugar con la regla que... Me indican que sí. Con la regla que ya sabemos, ¿no? Corren al costado de la... Corren al costado del riel, ¿ah? Macarena. Macarena y Alejandra. Ese turno de Alejandra Baigorria. Empieza Alejandra. Alejandra, corres al costado del riel. Vamos. Corre, empieza Alejandra Baigorria. Alejandra. Sí, parece que Alejandra está molesta. Porque... Hubiera prefirió que escojan a Angie, parece. No sé, no sé. Corriendo al costado. Ale, ale, ale. Al inicio del riel. Y corres paralelo al riel. Listo. Vamos, mister. Ahora sí. Tres, dos, uno. Ahí va Alejandra Baigorria, entonces. Vamos, Ale, vamos, vamos. También la veo cojeando, ¿no? La sentida, sí, está lesionando. La veo cojeando. No, ahí está. Lesionada al tobillo izquierdo. Sí. Desde ayer. Lesionada. Resfriada también, ¿ah? Aquí va Alejandra Baigorria. Vamos, vamos. El equipo de los leones. Ahí está Alejandra soportando. Ahora han subido, parece el inflable 40 metros más, ¿ah? Alejandra Baigorria. Está altísimo. Y aquí está. Dale, Ale, yo lo logré una vez, puedes hacerlo ahora. Lánzate. Se va a lanzar Alejandra. Ahí está. Primero 35 segundos. Salta, salta. Es muy alto. Salta. Es muy alto. Ale, salta y cae sentada. Salta y cae sentada. Es altísimo, Ale. Matías. Tranquila, solamente te vas a sentencia, vamos. 50 segundos. Ya van 50 segundos, ya no, ya. Dale, Ale, dale. Se va a lanzar Alejandra. No, no, no. Salta, Ale, salta, no te pasa nada, salta. Son 50, ya un minuto, ya no lo hagas, ya. Un minuto. Es solo el traje naranja, Ale, ya está, vamos. Quedan 30 segundos. Anda bajando nomás, Ale. Matías, qué espeso eres, en serio. Alejandra Maygorria. Ya quedan 20 segundos, mira, por 20 segundos ponte el traje naranja. Ale, escúchame a mí, no lo escuchas a Matías. Últimos. Salta, salta, no, salta. Parada, Ale, salta. Salta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ese salto no va a valer, ¿ah? No podemos valer eso. Es que escuchen, chicos. No podemos hacer valer eso. Pues, o sea, en verdad, ya hemos hablado. Otra vez vuelvo a preguntar a la producción. Si ustedes no sancionan a las personas que hacen eso, va a pasar una tragedia. Bueno, esperemos que no... Ale, queremos escucharte. Ale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ale? Tranquila. ¿Qué pasa? No me da miedo, yo me tiro como yo puedo, punto final. No me ha pasado nada, estoy bien. Ale, tranquila. Ale, tranquila. Tranquilazo, si me quieren sentenciar, que me sentencien. Pero yo tengo miedo a esto y lo estoy tratando de vencer. Ya, ya está. Ale, Ale, tranquila. Rafael, con sus cosas de sentencia, sentencia. A mí no me interesa, no me interesa la sentencia. No me importa la sentencia. Ale, tranqui, Ale, escúchame. Tranquilízate, Ale. Ale, escúchame. Ven, quiero que me escuches, Ale. Ale, quiero que me escuches. Quiero que me escuches. Más allá, Ale, Ale, escúchame, Ale. Tranquilízate. Quiero que me escuches, más allá de las bromas pesadas de Rafael. ¿Y las tuyas? Quiero que, no, al final cuando salta, no. Quiero que veas, tenemos el monitor ahí para que veas lo peligroso que es, Ale. No es que te queramos molestar, ni querramos decirte, pero no puedes hacer eso, Ale. No puede, puede, ¿qué vamos a hacer? Entonces que no salte, pía. Ahí está, mira, Ale. Ahí está tu salto, Ale. Mira, 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 mira. Yo estoy de acuerdo en que definitivamente no es la manera correcta de saltar, pero nos estamos olvidando de valorar lo que está haciendo Ale. Evidentemente está superando su miedo, se pone al filo, se chorrea de una manera que efectivamente no es la mejor, no es la correcta, pero se está tomando el riesgo, está saltando, está arriesgándose, está cumpliendo con el reto. Yo no quiero que juzguen si lo hizo en un minuto, en 20 segundos. Lo que quiero que califiquen y que juzguen es que esta chica va en tres veces que se tira de este juego superando un miedo que tiene, un trauma, un temor. O sea, démosle también el beneficio de que lo está superando. ¿Algo que decir, Nicola? Yo te juro, ya que te doy toda la razón y la felicito porque es un temor que creo que muchas veces le he tenido ahí en las alturas. Lo que dice Rafael es que si se sigue permitiendo esas cosas, va a pasar algo, puede llegar a pasar algo. Entonces, si no hay una sanción, sí puede llegar a ocurrir algo. No estamos diciendo si saltó o no saltó. O sea, es porque es consecutivo estas cosas. Yo creo que la sanción es simplemente que no se le, o sea, que no, que no tiene chance de ganar el juego. Esa es la sanción. No, Ale, no. Ale, solo estás sentenciando. No, Ale, no. Yo no, de verdad que esta vez no voy a aceptar que Ale esté en sentencia porque sí superó su miedo. Es mi chamba, es mi responsabilidad convencer a Ale de que se suba, se tire. Entonces, soy yo el que prácticamente la está presionando a tirarse. En realidad, todos. Entonces, el que debería estar sentenciado, en todo caso, soy yo porque esta chica está haciendo lo que yo le pido sin poner condiciones y eso hay que valorar. No hay que juzgar que sí, se tiró mal, es peligroso. Entonces, no hay que mandarlas, pues, porque ya sabemos que es peligroso que se tire, porque tiene miedo. Por eso, que es lo que se valora. Eso, nadie está diciendo que no. Entendemos la demencia, entendemos cómo juega Alejandra, pero te lo pongo al lado de mi equipo. ¿Qué pasa si en un momento en el equipo se tira hasta adelante y le pasa algo? ¿Qué pasa si pasara? O sea, ¿qué van a decir? Y no, ya que no le pase nada, caen en la colchoneta, van a decir, sí, bueno, pero los leones también lo hacían, ¿por qué ellos no? O si Angie dice, yo me tiro, pasa y le pasa algo. Claro, no, no. O sea, creo que, Jaco, tú entiendes la discusión, creo, Jaco, ¿no? Sí, totalmente. Yo entiendo, Nicola, entiendo lo que dices tú y entiendo lo que dice Rafael y estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con que el otro día Julián casi nos da un infarto porque saltó hasta el filo. Yo lo entiendo. Yo soy bastante miedoso. Lo último que quiero es que alguien se golpee. Pero en este caso, lo que yo les quiero, digamos, hacer entender es que yo creo que esta chica no se merece la sentencia. Se equivocó. Quítenos 10 puntos, no importa. Quítenos 10 puntos del puntaje global. Pero mandar la sentencia a una chica que efectivamente cumplió con el reto, me parece, o sea, me parece antideportivo, me parece antiguete. Yo creo que va más allá de qué chica sea. Yo creo que va más que nada para que... No es por Ale. Exacto. Yo te entiendo que lo que ha hecho Ale de vencer su miedo es súper importante. Pero si te das cuenta, si nos puede poner la repetición, por favor, la gente de producción. Ha podido hasta caer de cuello. Mira, mira. Quiero que vea la repetición. Ahí está. Mira, mira, mira el cuello cómo se le hace. Y mira ahí. O sea, ni siquiera tiene control sobre su caída. O sea, es peligrosísimo. Va, va. A ver, Matías, yo lo último que quiero es que Alejandra vaya sentenciada, quitarle puntos a los leones. Yo creo que esta sea una competencia bonita. Pero es un salto no válido. Entonces, al ser no válido, sí tendríamos que sentenciar. Porque en esta competencia se juegan dos cosas. El punto y el que no salta va a sentencia. Ella saltó. Saltó mal. Entonces, también Patricio tendría que estar sentenciado. No, fuera, fuera. No. Tendríamos que sentenciar nosotros, claro. O sea, por eso te digo. O sea, yo no quiero quitarle ni punto a ustedes ni a que Alejandra la sentencien. Quiero saber, o sea, cómo se va a corregir eso. Voy perdiendo 3 a 0 en este juego. Van a tirar el dado y probablemente no saquen ventaja. Lo que estoy pidiendo y lo que quiero que entiendan es que esta chica no merece ir a sentencia. Porque, claro, hizo un salto peligroso. Pero lo hizo por cumplir con el juego. Lo hizo por cumplir con lo que nos están pidiendo. O sea, es lo mismo. Si yo veo que Angie se tira contra todo pronóstico y efectivamente se tira con miedo y no cae en el lugar que debe caer, jamás vendría a decir, bueno, Angie se tiene que ir sentenciada. No me atrevería. Yo, Yaco, mira, yo la verdad no la mandaría. Mi equipo tiene, mi equipo, o sea, tengo a mi equipo encima que sienten que a ellos sí lo juzgarían de esa manera. Yo, sinceramente, no la mandaría. Te soy sincero. No la mandaría a sentencia. A ver, producción me dice Nicola. A ver, ahí está. Ale, escúchame. Acá hay una discusión acerca si es que debes ir a sentencia o no. ¿Tú por qué te has ido a buscar la camiseta de frente? No, porque, ¿sabes qué? A mí no me da miedo este color. A mí no me da miedo esta camiseta. Yo no tengo miedo como Rafael o como cualquiera que de repente piensa que se va a ir. Yo sé lo capaz que yo soy. A mí no me da miedo tener esa camiseta. A mí lo que me da miedo es saltar de ahí. Yo no soy, yo no subo ahí y digo, ay, hoy día voy a saltar con un pie. Voy a saltar sentada. No, yo tengo un pánico, pero pánico. ¿Por qué crees que solamente en el último segundo lanzo? Porque miro a Yaco y Yaco me dice, por favor, lánzate. En el último segundo me lanzo y mi cuerpo es como, no quiere y se lanza. Entonces sale cualquier cosa. Estoy con el tobillo mal, no debería competir. Sigo compitiendo por mi equipo. No me da miedo esta sentencia, por eso la cojo. Si tanto van a gritar como nenas, bueno, no importa, yo me la pongo. A ver, Rafael, ¿algo quiere decir? No, mira, yo de verdad te felicito. Porque yo sé que ella hace una cosa y es un pavor que tiene, Matías. Yo no estoy hablando de eso. Pero yo estoy previniendo algo que puede pasar. Yo creo que ella saltó peligrosamente, por más que fue comiendo. Olvídate, ella saltó. Pero la producción tiene que ver que no es un salto válido. ¿Y quién nos salta? Nosotros sentenciamos. Yo creo que ya tenemos que sentenciar dos personas. Porque el de Patricio fue tan peligroso como los de Alejandra. Rafael, o sea, mira, yo soy tan buena gente que no exijo que Macarena salte la cosa esa. No lo exijo. Porque está lesionada. Te deseo que corran y que simplemente cumplan con saltar. Ella saltó, Rafael. Se tiró. Cerró los ojos y sí, cayó mal. No cayó bien. Es peligroso. Por eso que la producción toma una decisión. Yo igual no quiero, o sea, no quiero que la competencia... Yo no tengo ningún problema. Perdí el punto. Ahora que Macarena salte, que haga un buen tiempo Macarena. Van ganando 3 a 0. Alejandra no merece ir a sentencia porque se tiró. Pero que fuera el caso, ustedes saltan ahora tres veces y nos voltean a nosotros. O sea, estamos por eso, o sea... Pero Nicola, pero esto es un juego, esto es una competencia. Por eso. Ya puedes. Vas ganando. Ella saltó, se muere dos minutos. Yo te entiendo a ti, pero entiendo a mi equipo. O sea, también entiendo a mi equipo que me dicen Nicola. Si fuera de nuestro lado, a nosotros sí nos ponen la camiseta, sí nos quitan puntos. ¿Quién? ¿Cuándo, Nicola? Un montón de juegos ha pasado lo mismo. ¿Cuándo les han puesto la camiseta? Yo cuando he reclamado... Yo cuando he reclamado... Pero de repente tú no, Jaco. Como te digo, tú no. Nunca. Cuando Austin saltó mal, yo nunca. ¿Qué pasa, Fabio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que llevo un rato escuchando. Primero decirle a Baigorria que felicidades, que sé que es un miedo que lo tiene muy grande. Yo también salto conmigo todos los días pensando que me voy a romper la crisma, pero salto. También, lo que la producción no puede permitir es que ella salte mal, vaya sentencia, caen los dos como una caja de pescada, igual que Patricio. Y Patricio está ahí riéndose y no se pone el uniforme naranja. Pues yo me lo quito. Si aquí cada uno hace lo que le da la gana, yo me quito el uniforme. ¿Estoy me pongo el azul? No, 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 es que no, no, no es así, Fabio. Este es una, yo sé que eso es lo que al final da esa sensación, ¿no? Que finalmente si las cobras ahora se van a querer en la, te voy a decir lo que yo creo, que las cobras se van a querer en la potestad de poder hacer un mal salto porque no va a pasar nada. Es el tema. Matías, pero tengamos dos dedos de frente. O sea, ella quiso saltar mal, ella se tiró mal, ella ha superado el miedo y se ha tirado de la manera, ella misma te lo está explicando. Está diciendo, no, no le sale. Ha sido consciente el salto. Mira, mira cómo se tira, cierra, o sea, se chorrea. Mira, es que, pida, es la segunda vez que lo hace. Ale, yo estoy de acuerdo contigo, que no lo haces a propósito, 100% de acuerdo contigo, Ale, pero es la segunda vez que haces algo parecido, ¿me entiendes? Bueno, ya pues, que no va del punto. Bueno, entonces me voy a sentencia yo porque yo soy su capitán, yo la mandé saltar, yo la obligué prácticamente a que haga ese salto raro. Me voy yo a sentencia. A ver, a ver, vamos a hacer la siguiente. Bueno, producción, ¿qué indica? No, ¿qué pasa, Fabio? Cada uno está haciendo lo que le da la gana, si la producción no toma medidas, la tomo yo y me pongo la equipaje azul. Así es claro. Bueno, eso tienes que ir a hablarlo con la producción, Fabio. Nicola, me dice producción. Yaco, Yaco, ven. Yaco, ven, 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 ven. La producción nos pide algo, ven. Ven, por favor, acérdate. La producción nos está pidiendo que esto va a ser una decisión de capitanes. Lo que ustedes decidan se va a cumplir. Bueno. Mira, sé que voy a tener problemas, pero yo no voy a sentenciar a Alejandra. Lo único que pido es que sean igual de justos con las cobras, porque muchas veces hemos jugado y no han sido así justos. Muchas veces las cobras se han visto perjudicadas por cosas extras del programa. Espero que esta vez sean igual con las cobras, que no lo sentencien. Lo de Rafael me pareció una sentencia tonta. Me quedé callado porque fue lo mismo con Liz Alonso. Yo no quiero que sentencien a Alejandra, quiero seguir jugando esto bien. Ella no se merece estar en sentencia, pero muchas de las cobras tampoco. Me dice el productor que producción, ese va un mensaje para Fabio, producción es bastante condescendiente también con las cobras, con el tema de los lesionados, que a Fabio lo dejan jugar pasando los pies como no debe. No, si lo digo, por ejemplo, como ayer, yo a mí me parece que Rafael no debería estar en sentencia, porque lo mismo pasó con Liz Alonso, ¿me entiendes? Si va Rafael, va Luis Alonso. Entonces que se mía igualito ahora con la misma vara, yo que Alejandra no la sentencia, tiene toda la razón, Yaco, pero que ahora se mía igual para las cobras en esas situaciones. Muy bien. ¿Algo que sí, Yaco? Sí, que simplemente los reclamos los hagamos los capitanes, y así nos olvidamos de que venga cualquier persona a hacer un reclamo que ni yo ni Nicola estamos de acuerdo y listo, ya está. Muy bien, es el turno de Macarena, si Macarena no salta, va a sentencia. Vamos entonces, Mr. G. Aquí está Maca, 3, 2, 1, va. Macarena, con cuidado, por favor, Macarena, tú ya sabes cómo es el salto, vamos. Vamos subiendo Macarena, con mucho cuidado. Dale Maca, dale, con cuidado. Primeros 11 segundos. Y hasta arriba Macarena. Ahí está, cae sentada Maca. ¡Vamos! Y ahí se concentra Macarena. ¡Vamos! Y aquí viene por la campana. ¡La campana, vamos! ¡Aquí va Macarena! ¡Sí! ¡32 segundos! ¡32 segundos! Muy bien. Vamos, G. Yacob y Nicola, es el turno de hombres. ¡Ojo! Vamos a ver. Nicola. Ah, Luis Alonso. Luis Alonso. Yacob. Fabio. Luis Alonso y Fabio. Fabio, con tranquilidad. Luis Alonso, perdón, ¿qué dice? Que Fabio vaya primero, por favor. Que Fabio vaya primero, por favor. Sí, está bien, nos toca Fabio primero, porque segunda ha sido Macarena. Está bien, vamos. Va primero Fabio. Vamos. Y sí. El galáctico Fabio Agostini. Si le da miedo, no hay problema, dice Fabio. ¡Vamos! Aquí está. La cuenta para ti. Y tres, dos, un, vamos. Vamos, vamos. Bien, Fabio, vamos. Fabio Agostini. El canarín. Con cuidado Fabio, vamos. Y miren cómo sube. Vamos Fabio. Y miren cómo va. Ahí está. Vamos Fabio.